Hola, ¿cómo están? Hace tiempo que les vengo hablando de esta tendencia de los perfumes duales y esta vez no quiero que se queden afuera. ¿De qué se trata? Son dos perfumes en un solo envase que pueden usar en cualquier momento del día. Sirven para complementarse, lo pueden usar uno por la mañana, otro por la noche o combinarlos entre sí como más les guste. Y Duet Contrast es la segunda propuesta dual de Abor junto a la Cris Eva Méndez. Tiene una fragancia que destaca nuestro lado más reflexivo con notas florales frutales y otras fragancias que potencian tu espontaneidad con notas chicle floral. Esta vez se les cuento con tiempo. ¿Por qué? Porque se acerca el Día de la Madre y me parece una novedad que vale la pena regalar a mamá. ¿Cómo la consiguen? Bueno, es muy fácil. Pueden contactar a una revendedora Abón o ingresar en la web de Abón y la pueden recibir en la puerta de su casa. Ahora bien, ¿me cuentan cuál es el contraste de su día a día? Me encanta leerlas.